Buenas noches a todos los presentes a nombre de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. A nombre del Vice-Rector de Investigación, del Instituto de Investigación y de la Unidad Editorial, les damos la cordial bienvenida. Como ustedes ya conocen, la Unidad Editorial Universitaria programa y ejecuta eventos para brindar a docentes, estudiantes, egresados, personal administrativo y a la comunidad en general, conocimientos sobre los diferentes aspectos académicos que les permita actualizarse, desarrollar capacidades que les conduzca a la publicación y producción textual. En este contexto, el día de hoy dictamos el curso denominado Aproximaciones para la conversión de tesis a líneas, cuyo objetivo es capacitar, como ya les mencioné, a la comunidad universitaria que realiza investigación para fortalecer aquellas capacidades de redacción que les permita conocer los lineamientos básicos para convertir sus tesis a líneas. Para ello, nos acompañan como expositores los doctores, Eduard Vázquez Sánchez, él es profesor principal en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad, es licenciado en Estadística, licenciado en Educación, con especialidades en Matemáticas y Computación, Psicopedagogía y Evaluación, Acreditación y Certificación de Universidad de la Educación y Doctor en Ciencias de la Educación. Tenemos además el orgullo de que es uno de nuestros docentes renacidos. Él ha publicado los libros Conocimientos, Habilidades y Valores para el Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático en Educación Primaria. También el libro Estadística e Inferencial en la Lógica de la Investigación Científica, El Proyecto de Investigación, entre otros. También nos acompaña el día de hoy como expositora la doctora Gloria María Ortiz Basauri. Ella es licenciada en Estadística, licenciada en Educación, con especialidad en Matemáticas y Computación. También tiene la especialidad en Psicopedagogía y Evaluación y Acreditación y Certificación de Universidades. Es magíster en Administración de la Educación y doctora en Ciencias de la Educación. Ella es profesora principal de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ha publicado también los libros Conocimientos, Habilidades y Valores para el Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático en Educación Primaria, Estadística e Inferencial en la Lógica y la Investigación Científica, El Proyecto de Investigación, entre otros textos de investigación. Les damos la bienvenida y les escuchamos, doctores. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos, colegas. Muy buenas noches a las autoridades acá presentes en nuestra universidad. Un agradecimiento expreso a Karin del Rosario, que en realidad cuando ella invita a estas participaciones no hay forma de salir de ella, de esa invitación. ¿Cómo negarse a aprender en este tipo de actividades cuando ella nos dice, como han publicado libros, digan cómo lo han hecho? ¿Qué nos queda? Y es eso realmente la dinámica del aprendizaje en una entidad universitaria, en otra universidad. Muchas de las cosas se aprenden así. El hecho de decir cómo hemos elaborado los libros a partir de la tesis, es un trabajo sumamente fuerte. Cada uno de estos materiales que uno llega a ser publicado, tiene una historia que muchos de nosotros, la historia data de hace mucho tiempo. El caso de la tesis doctoral data pues desde el 2002. Aquí hay colegas presentes, compañeros de ese doctorado, ¿no? En el caso del libro El Proyecto data de 1992. Desde allí se gesta ese libro, El Proyecto de Investigación. En el caso de estadística inferencial en la lógica de la investigación científica, data también desde el año 90. Y se inicia, hoy lo recordamos, con un tiempo bastante especial que se dio porque fueron cuatro meses. Ya, a cinco meses de huelga nacional indefinida en nuestra universidad. Y se inicia por el año 90. Cuando recién comenzaba a trabajarse en el ordenador, en el computador, los libros. Recuerdo especial a los físicos y matemáticos que nos apoyaron en hacer todas las gráficas de las distribuciones de probabilidad que tiene el libro. Que el año 92, el doctor Carlos del Río Cabrera, presidente CONCITEC, publicó a muchos, a muchos de los docentes de toda la universidad peruana, muchísimo libro. Nos trae entonces ese relato de cómo es que se hacen las decisiones que se toman para poder pasar la tesis a un libro. El concepto de, más o menos, de semillario, fundamentalmente es de información de nuestras experiencias, de cómo lo hemos hecho. Nos vamos a centrar en el libro de conocimientos, habilidades y valores, porque fue la tesis doctoral. También advierto que nos enfocamos fundamentalmente en las experiencias que tienen que ver con las bases epistemológicas y metodológicas. Porque abordar aspectos de las partes del libro, de los preliminares, hay gente, hay profesionales especializados. Acá tenemos que agradecer públicamente que habla y que me acompaña en esta noche, a que hacen posible la publicación de nuestros materiales. Porque la parte de esa gestión hoy resulta con algún grado de dificultad. Antes era de mucha facilidad y una dificultad necesaria, porque son productos que se generan en la práctica de la docencia universitaria. Trabajar una tesis, aquellos que hemos pasado por hacer más de una tesis, damos cuenta, pues, que es una actividad que tiene que sujetarse a métodos y técnicas rigurosas. La búsqueda de la información y la redacción no es fácil hacerla de cuando en cuando, de tiempo en tiempo. Es necesario concebir un cronograma de actividad, una programación en el tiempo y una dedicación expresa. Quienes hablamos en esta oportunidad, la presentación de estas experiencias, tuvimos que pedir a que en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas nos dieran el permiso de un año, exactamente. Año que fue concebido exactamente para hacer la toma de información en campo. Que nos llevó, en realidad, tal vez más de un año, pero aprovechado esa licencia de un año, tanto el que habla como la profesora Gloria, nos dedicamos íntegramente a ese trabajo de la tele. Y sabemos que construir estos materiales no es fácil, nos lleva tiempo, pero no es imposible. Aquí ya vemos muchísimos profesores que tienen esa experiencia, que han publicado libros, que tienen preparado para hacerlo. En el caso de esta investigación, tiene un enfoque del método científico, es decir, vamos a girar en torno a ello. Que si se cumple todas las actividades concretadas en la tesis, entonces, ¿cómo es que se puede pasar ese material a un libro? Pensando de la siguiente manera, permítame, por favor, entonces, presentar mi pantalla. Y por favor, me van comunicando si es que es visible, enteramente. Sí, se observa. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora voy a poner toda la banda. Así, la licenciada Carito, tuvo a bien titular esta conversación con ustedes. Aproximaciones para la conversión de tesis al libro. Son aproximaciones, son pareceres, pero que a la luz de algunas preguntas sustantivas que queremos ahora presentarlas a ustedes. Y que también examinemos si exactamente lo cumplimos esto en lo que ya tenemos de la tesis. Si ya tenemos todos estos materiales preparados, que cumplen con una respuesta adecuada, pertinente, lógica, entonces ya tengo el material listo para poder elaborar el libro. Decimos, pues, que una tesis es un buen punto de partida para un libro estructurado y con coherencia. Los lectores de su tesis y de su libro no son los mismos. Cuando se elabora, cuando elabore su libro, considere tipo de público potencial que pueda tener interés en el tema. Su tesis es de interés de los jurados, de los examinadores, de nuestros colegas, estudiantes y colegas investigadores. Esa es la tesis, porque estamos expectantes de una tesis de un maestrante, un doctorante, o una tesis de pregrado. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Su libro podría tener un público que comprenda a lectores académicos y también a gente relacionada con la industria, la gerencia, el comercio. Es un público mucho más general, a diferencia del público de una tesis. Mientras la tesis parte de una pregunta, necesariamente, un libro, no necesariamente parte de una pregunta, sino de reflexiones que propicien el interés del lector. En buena cuenta, el libro ya es parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque se está pensando quién es el lector. Y muchos de nosotros tenemos un enorme cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro lector es un académico, un crítico. ¿Qué hay diferencia sustantiva cuando toma un libro? La tesis tiene un lector especializado. Tiene un tema que es relevante para un área del conocimiento. El libro, sin embargo, tiene un lector general. Y teniendo un lector general, se tiene que ver incluso cómo se redacta para un lector especializado y cómo se redacta para un lector general. La temática del libro es para un público mucho más amplio. Más amplio. El diseño de la mayoría de las tesis involucra referencias por todas partes. Notas al pie de página y una extensión bibliografía final. Recordarán, acá, dos o tres compañeros, acá presentes en esta sala, que cuando iniciamos el doctorado, alguien preguntó ¿y cuántas referencias tenemos que tener? Uno de nuestros profesores nos dijo no menos de 300 referencias bibliográficas. Y nosotros un poco nos asustamos, pues. ¿Cómo conseguir 300 referencias bibliográficas? Imagínense. Pero la historia, fíjate, ¿cómo cambia? Cuando hemos llegado a conceber el libro y hacer el trabajo, yo creo que se pasó de esas 300 referencias bibliográficas. Miren. Entonces, pero esta es la tesis. En cambio, ¿cómo encontrar un libro lleno de referencias? Por cada párrafo. ¿Qué se dice? Entonces, acá hay un trabajo muy especializado de ir pensando. De hacer argumentación. Que lejos de tener la referencia a cada renglón, tenía que ser una argumentación mucho más amplia. Al consultar su tesis para la elaboración de su libro, tenemos que ver si se ha eliminado carga, esa carga excesiva académica. Y entonces, tiene que tomar, tomarse en cuenta fundamentalmente los pilares que sustenta la hipótesis de la investigación científica. La concreción y la defensa de esas hipótesis que se ha levantado, pero con la base teórica fundamental. Hablamos acá, en la tesis doctoral, que el aporte, generalmente, debiera ser una modelación teórica. A definir cuál es el aporte de la maestría, no habíamos concebido, en alguna medida, que el aporte sería también una modelación, pero no teórica, sino una modelación tecnológica, metodológica. Pero sin apartarnos de manejar el método de la investigación, porque estamos haciendo la tesis. Entonces, decimos que al consultar, pues, su tesis para la elaboración de su libro, debíamos hacer una búsqueda de la carga académica no sea excesiva. Y sin embargo, tengamos los pilares de orientación como fundamento en la base teórica. Los principios, las leyes, los fundamentos. Que es indispensable para la consulta genérica de cualquier lector que ya no sería exactamente el especialista. Su tesis contiene una estructura inicial que no necesariamente será la estructura del libro. Eso sí, de plano. O sea, una cosa es nuestra tesis concebida con un objetivo fundamental. Todo tiene que girar en torno al objeto de la investigación. que no necesariamente será la estructura del libro naturalmente. Pero muchas veces ajustados al método de la elaboración de la tesis centrado en que hay que demostrar científicamente el problema, luego la estructura y el levantamiento de la modelación teórica, es decir, la hipótesis y probarla. Esa suerte no va a seguir el libro necesariamente. ¿Por qué? Porque el público es diferente y el nuevo enfoque depende tanto del público como de la finalidad allí de ello. En el que levantamos nosotros, por ejemplo, estábamos pensando cuál va a ser el público y de hecho hasta ahora se mantiene que esto sirve y lo hemos probado con una investigación también de un año hace tres años ya, porque ese libro está funcionando. Nuestro público cautivo es la educación, básicamente la educación primaria. ¿Hay otros libros en el mercado como este? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Mire, al hacernos esta pregunta si hay otros libros en el mercado como el que tenemos que hacer producto de nuestra tesis, yo diría, pues, mire qué grado de dificultad va a tener, digamos, un médico, un biólogo, un químico, mire, porque son objetos de investigación altamente específicos, con una metodología propia, y ponerle al alcance de la comunidad que no es necesariamente la especializada, hay allí una buena dificultad y una buena toma de decisiones, qué hacer, cómo armar para que no perder esta tesis, esta investigación, y ponerlo al alcance de un público mucho más amplio. Es bueno, entonces, como decimos acá, consultar para analizar sus ventajas y desventajas, y tener una mejor idea de lo que nuestro libro puede ofrecer a lectores interesados. Nosotros estamos contentos, digamos, muy felices, porque consultamos, ¿están leyendo el libro? Sí, lo están revisando, hay bastante lector, ¿lo estarán usando como referencia? Bueno, tenemos la experiencia que el libro, sí, lo ofrecimos a grandes grupos, de el sector educativo, básicamente, de educación primaria. Y no perdemos la esperanza de que cuando hagamos la edición física de nuestro libro, ofrecerlos acá a nuestros educadores de educación primaria. En nuestra universidad debe ofrecer, es de la deuda social que tenemos con este trabajo concebido como tesis. Si el libro se concibe como una referencia primaria para algún curso, habrá que tomar en cuenta el programa del curso, el sílabo del curso. Si no lo tiene todo, entonces habría que cubrir con algunos temas. de suerte que encontremos una elaboración lógica, una coherencia lógica y metodológica, de tal manera que el lector se inicie y bueno, pues, sea expectante de cuál va a ser el fin. De hecho, ¿dónde está el nudo y cómo es el desenlace? Si nosotros todo este trabajo estamos bajo el enfoque del método científico, entonces sí damos cuenta de que hay uno para la demostración del problema, otro para la concreción estructurada de la hipótesis y otro la prueba o la aplicación. quizás la tesis de nosotros, quizás su tesis ya cubra la mayoría de los temas, quizás, pero tendrá que desarrollar los temas faltantes. Si es que estoy pensando esto va a servir para un texto universitario, ¿no? Para un programa de capacitación es decir, la utilidad. Esto en la tesis se llama una justificación social, es decir, el aporte de nuestra investigación en las tesis tiene que merecer el aporte a la comunidad. Por supuesto, se descarta su aporte al conocimiento científico del área de esa tesis que se desarrolla. Allí tenemos que ver. Por eso nos agrada mucho estos últimos tiempos cómo se está trabajando en la orientación de la elaboración de materiales académicos, científicos, con rigor de evaluación. Damos cuenta, pues, que nosotros hemos hecho bastante, incluso solamente una actividad, ya teníamos el visto bueno, la inscripción en la Biblioteca Nacional y nos daban el código de barras. Pero ahora vemos de que tenemos que pasar por filtros. Y eso es muy importante, porque todo lo que se geste en la universidad como nuevo conocimiento y poner a disposición de la comunidad y la cultura, la ciencia y la tecnología tienen que tener una alta responsabilidad. No es fácil hacer este trabajo entonces responsable pensando en el público. No pensar en el lector sería, pues, es poner en duda exactamente nuestro trabajo de tesis. Nuestro trabajo de tesis. Por eso decíamos, si todo este material preparado está enfocado bajo este método, que no es complicado exactamente. Si nosotros nos damos, digamos, el espacio de hacer preguntas en una lógica elemental que se diga, ¿qué vas a investigar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Lo has probado? La pregunta, ¿qué investigas? ¿Cuál es tu propuesta de solución a ese problema? Si ya tiene fundamentada la propuesta de solución a ese problema, tendrá que pedirnos que lo comprube, pues. Lo que dices que es solución al problema, contrásalo, pruébalo. de suerte que mire, en la parte allí dice, hay una contemplación viva de la realidad, esto es el problema. Allí para la tesis nosotros tenemos exactamente que hacer la demostración científica que existe problema en esa situación. Por eso decimos, en esta fase se configura la situación problemática. Y para configurar una situación problemática en la tesis tengo que estar premonido del conocimiento científico para levantar el problema científico, pues. Ahora, ese es un estado de la realidad. Alrededor de ese quiera la investigación. investigación. Pero ya el investigador, los aspectos, las propiedades y las relaciones ya está exactamente escogiendo el objeto de investigación, es decir, el problema. ¿Qué voy a investigar? Por supuesto, ¿en qué condiciones? ¿En qué circunstancias? Estas condiciones y circunstancias tienen que ser observables y veribles con un objetivo determinado. Entonces, todos estemos pensando en nuestra tesis elaborada tiene determinado científicamente el objeto de la investigación, es decir, el problema científico cumple con esos aspectos. Porque, observen, puede ser nuestra percepción engañosa cuida de que no existe el problema. Científica en las tesis se concibe bajo esto. ¿Existe el problema? Tiene que existir el problema y dado el problema que propones para solución, entonces ya tengo una relación sustantiva de quién, de cuál es la variable problema y cuál es la variable solución. Porque recién allí esa pregunta es científica y ciertamente es científica si es que a la luz de la ciencia puedo formularla esa interrogante. porque pudiera ser que es un problema administrativo y entonces no necesita ciencia para poder formular un problema científico. Miren, muchos de nosotros decimos, bueno, no camina así, pero es un problema administrativo y sin embargo aplicamos instrumentos y decimos, esta es la realidad y se acabó la investigación, esa es mi tesis, bueno, podría ser una tesis, pero la luz de que nuestra investigación finalmente sea un aporte del conocimiento existente, bienvenido sea. Por eso, se debe tener conocimiento científico y o tecnológico que permita determinar incluso la naturaleza del problema, porque hasta ahora vemos de que nuestras tesis no sabemos qué tipo de problema abordan, si es un problema científico básico o tecnológico. a veces redactamos diciendo de que este problema tiene una relación causal entre su variable, pero al final no lo vemos la relación causal, porque tendría que modificar la situación problema. Ahora entonces decimos, he trabajado mi tesis de esta manera, ahora, elabore materiales, medios, aplicaciones, todo ello para demostrar exactamente que existe problema luego. Ese es de suma importancia en esta parte y surge naturalmente la pregunta fundamental que es el problema. Les comentaba de que tuvimos un trabajo de un año para desde campo, ¿no? Pero ¿qué se hizo allí? Se aplicó pruebas de matemática a tres colegios, alrededor de ochocientos estudiantes, de primero al quinto de primaria, de tres colegios, Muro Zapata, el Cosome, un colegio de Pimentel para determinar si hay realmente el problema, si hay una falta de conocimientos, de habilidades, de valores en el desarrollo del pensamiento lógico del niño. Pero no solo ellos, también estuvieron los verdaderos actores, es decir, 124 profesores también fueron evaluados para poder determinar que allí ciertamente en la primaria hay problema de su pensamiento lógico matemático. Se está cumpliendo de esta manera la primera parte en nuestra tesis. Todos tendríamos que no necesariamente las variables que estamos manejando, sino fundamentalmente los aspectos metodológicos. ¿Lo hemos hecho así? ¿Eso está concebido en mi tesis? Si eso ya está concebido en mi tesis, ya voy por buen camino. Ahora, todo eso me permitió, si yo demostré de que el sistema de conocimiento, las habilidades y valores de los niños no eran los esperados, había un problema tuvo que levantarse la hipótesis. Obligatoriamente, el segundo momento fundamental y esto es así la concreción, el pilar fundamental de nuestro libro. De los libros, diría yo, y ya por inercia, por peso propio, en la primera sería un capítulo y un segundo sería esta, la construcción de la hipótesis, el segundo capítulo y por supuesto la contrastación, el tercero. Así se tiene nuestra tesis. Pero ¿y qué hago en el momento de la construcción de la hipótesis? Este es un proceso mediante el cual se crea el modelo pues, para investigar esa situación problema. Acá, ¿de qué me auxillo y qué trabajo acá? Como la profesora Gloria va a exponer aquí esta parte exactamente el modelo. ¿Qué pongo acá? Este modelo tiene que ayudarme a comprender las teorías, a comprender las leyes que sustenta la investigación. La base teórica acerca de esas relaciones que se dan en el objeto de investigación. eso es la construcción de la hipótesis. Constituye pues, un nexo entre la teoría y la realidad empírica. Se busca representar esquemáticamente la estructura de las relaciones y propiedades. Por eso es que en las tesis doctorales el evaluador va a buscar exactamente esa concreción. de las estructuras teóricas que se presentan en ese modelo. Esta modelación teórica o metodológica o tecnológica transita entonces de la concreción sensible no voy a la concreción mental y conceptual eso es como conjetura de probable respuesta al problema. entonces la invitación es estamos justo con nuestro trabajo que tiene esas condiciones si eso es así es muy bien mi libro ya tiene un gran paso porque miren todo eso esas condiciones que me pone el levantamiento de una tesis ya puedo buscar el último el último el último momento cuál es el último momento ya la tercera parte de la tesis es llevar a la confrontación con la experiencia contrastar la hipótesis probar la hipótesis para llevar a la práctica este proceso es necesario el diseño cómo lo ha hecho eso es cómo cómo ha hecho para probar esa hipótesis ya para la observación la experimentación hay técnicas cómo se apropió de la información ha tenido una cantidad de elementos en la muestra necesarios y suficientes que me daría un tamaño de muestra que garantice que lo que obtengo en la muestra está también esa característica en la población mire y el instrumento cómo tomé cualquier instrumento uso damos cuenta de que en la mayoría de nuestro trabajo no solamente en nuestra universidad en la mayoría de las universidades de nuestro Perú lo sabemos y de fuera lo sabemos de que cogemos un instrumento cualquiera o tal vez no cualquiera sino un instrumento como modelo cambiamos un poco y vaya que todos siempre lo orientamos a una escala de medición de tipo ordinal y aterriza en un instrumento tipo escala de líquido y eso ya está y con el solo hecho de ingresar ya a un sistema como el SPS y le pido los coeficientes que me sacan deficitarios en sus relaciones y bueno lo puedo presentar y ya se acabó la investigación el rigor acá es exactamente este si es que trabajamos con una tesis que tiene presencia de data presencia de datos acerca de las variables que vamos a medir hay una obligación de que esto esté presente en el dominio de la redacción de la argumentación y la contrastación de la hipótesis desde el punto de vista estadístico porque ha manejado información ahí ya hay problemas la variable es paramétrica la variable no es paramétrica es muy pequeña puedo con esto hacer un tipo de estudio de caso un tipo de estudio que pueda ser inferenciable la técnica que he aplicado para la toma de información es adecuada pertinente se ha construido el instrumento que he usado ha pasado por las pruebas de validez y confiabilidad resulta que consultamos al experto ¿no? ha sido mi instrumento por el experto y a veces nos llega a nuestros colegas y bueno pues hay que decir cierto 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 pero cierto cierto ¿qué? ¿qué va a medir? o sea hay un divorcio especial hay un divorcio fuerte de los instrumentos que tomé al principio a los instrumentos que voy a probar la hipótesis no con los datos ciertamente si tengo esto el el análisis fundamental y el tipo de investigación en donde se concibe que hay variable independiente independiente es porque existe relación causal porque aquí va a haber aporte aquí es justamente la parte fundamental ya tengo mi trabajo que viene desde el título de la investigación elaborado el problema lo subjetivo la hipótesis ciertamente pero las relaciones que yo he levantado entre la variable 1 y la variable 2 es decir la causa y efecto tienen coherencia lógica la relación ¿cuál es la fuerza de relación entre las variables? incluso intensidad y sentido de la relación hasta medida en el tiempo porque pudiera ser de que sacrificamos ahora sí los métodos y técnicos estadísticos para aplicar y demostrar que existe una relación ¿cuándo existe una relación? pues una relación existe y se mide se mide con los coeficientes de correlación pero no solamente esto es la parte estadística a vida cuenta que todo lo que estoy investigando solo necesita llevar a la práctica solamente para dar fe es decir hecho nada más ya no poner a duda ¿por qué? porque entonces pongo a duda exactamente toda la base teórica porque la teoría me dirá hay relación de esto con lo otro y cambia hay una relación causal que va a cambiar o es que solamente estudio las relaciones aquí también hay un trabajo muy especial solo solo nuestra la mayoría de nuestras tesis están buscando relación de la variable y ahora estos tiempos nos está diciendo oye pero para la existencia de esa variable hay un conjunto de teoría y para la otra hay un conjunto de teoría eso existe y que vas a producir que vas a producir hay relación bueno voy a probar entonces mi aporte sería demostrarle que ciertamente pues las variables x y y están relacionadas con todos sus contenidos por supuesto y todo ello tus bases tus dimensiones su base conceptual sus indicadores y todo eso están en relación de uno con otro y ahí hay riquísima información pero para demostrar exactamente que existe relación significativa recuerde que ahora en los en los artículos científicos nos piden que esas relaciones sean significativas con mucha razón pues justísima razón y ya en los cursos anteriores ha hecho énfasis nuestro amigo linton con justa razón también hay que medir digamos la cantidad del efecto que no es sino la relación en cuánto ha transformado y cómo se mide ese efecto nuestras pruebas métodos y técnicas aplicadas serían sacrificadas si es que la argumentación y la coherencia lógica entre la relación de la variable es escasa entonces por ejemplo nuestra tesis está demostrándose que las relaciones y correlaciones o la significación de cambio de X a Y es altamente significativa vale pues tiene que ser divulgada debe ser divulgada esta tesis merece ser un libro y ponerle a la comunidad pero si no si no es así si hay una prueba engañosa allí en esa contrastación cómo voy a probar cómo voy a poner en tela de juicio este nuevo conocimiento a la comunidad académica hay un alto riesgo por eso nuestras universidades se tienen que cuidar muchísimo muchísimo acerca de que lo que produce o es ciencia o es tecnología y es ciencia ¿por qué? porque está garantizado por la base teórica científica ahora y todo lo que se ha dicho acerca del del arte que se toma todo el paper último último el estado del arte todas las investigaciones que hasta ayer era bien acerca de ello eso pues corroboraría exactamente porque esta nuestra tesis exactamente merecería comunicarla y ahora ya vemos todos estamos interesados yo estoy interesado en hacer pero ciertamente el componente metodológico y la herramienta de procesamiento juega un rol de suma importancia para ello pregunta a todos nosotros por supuesto este es una digamos un enfoque bajo la bajo el método científico si lo cumple estas partes si el peso recae justificado en cada uno de ellos no necesariamente con las mismas palabras no necesariamente con el tema pero el fundamento el concepto eso es fundamental hoy por hoy claro nosotros hemos hecho una práctica ya con los estudiantes hacer esto hacíamos esta práctica hemos hecho ensayos hemos tomado y casi siempre por el manejo fundamentalmente de los métodos y técnicas estadísticas así en todas las escuelas y en nuestra propia facultad con una revista esto constituye un buen material de ejercitación para la aplicación de los métodos y técnicos de hacer investigación científica por eso es que reclamamos en alguna medida que nuestras facultades tuviera un espacio de hacer las las revistas científicas o cualquier espacio como este que tenemos que agradecer muy de veras aquí a nuestra universidad ya se hizo posible este este proyecto que inició en el 92 en el año 92 esos logos que estamos poniendo aquí se generaron allí en ese trabajo académico aquí hay uno dos o tres profesores que estuvieron en ese momento y por supuesto en el marco de la ética como dice acá nuestro amigo Bunger la investigación es una escuela de moral porque exige honestidad independencia de juicio coraje intelectual amor por la libertad y el sentido de justicia bueno eso por animarnos y ponernos un mensaje ahí también hemos hecho este trabajo como le decía aquí nace entusiasmado con la publicación que hizo con Citec y que aquí en esta sala hay tres o cuatro profesores una de ellas fue que nos entusiasmó fue la doctora marita 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 acá maría bar acá presento que nos dijo que sí pues es que esto pasó con una experiencia con muchos colectivos de profesores de estudiantes también se trabajó con este material se trabajó en San Marcos en figura y acá en las universidades se trabajó bueno y decimos pues que la fe es importante la alegría de hacer estos trabajos tiene que tener fe y acotamos lo que había Albert Einstein el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir busquemos con alegría la ciencia este es el libro que se ha publicado y que sobre esta base se ha generado la conversación de ahora este libro va a tomar en la presentación fundamentalmente de las partes de lo que contiene el libro la profesora Gloria así que por mí los agradezco infinitamente y queda Gloria María Ortiz muchas gracias muy gentiles gracias a usted doctor buenas noches con todos Carito me escucha buenas noches doctora buenas noches doctora buenas noches si se te escucha buenas noches buenas noches entonces ahora es la parte más práctica la que me ha tocado a mí ahora voy a compartir lo que podríamos decir lo que se ha podido hacer y comenzaríamos a a ver perdón aquí vamos a viajar pero no es representable todo el otro listo yo también tengo que agradecer a la invitación de Karina Guayo para expresar y compartir más que expresar compartir nuestra experiencia de convertir la tesis al libro nosotros quedamos eternamente agradecidos a ella y a su digamos su especial preocupación porque todas las cosas salgan bien desde la editorial de nuestra universidad entonces miren yo voy a comenzar a analizar desde el título de la tesis y para ir poco a poco mayormente no es mucho lo que vamos a compartir ahora comenzamos con el título de la tesis miren ustedes conocimientos habilidades y valores para el pensamiento lógico matemático en educación primaria el título del libro así con estas letras conocimientos habilidades y valores para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en educación primaria parece que fuera el mismo título pero hay una diferencia se le agregó desarrollo del pensamiento perdón desarrollo en cuanto al título de la tesis era ese el título apropiado porque se sobreentiende que era para el desarrollo del pensamiento lógico matemático y en realidad nuestra tesis es para un grupo selecto digamos un grupo académico que entiende esto que si nosotros colocamos ese título es justamente tiene que ser conocimientos habilidades ¿para qué? para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en educación primaria teniendo en cuenta que dentro de la educación primaria están nuestros niños entonces es el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños no era necesario escribir acá sí le agregamos estas dos palabras para entender que realmente nosotros teníamos otro público ya no simplemente los que van a leer mi tesis que era lo de la universidad las personas de educación sino que ya se abre nuestro nuestro público nosotros con este libro hemos hecho a partir de este de este de este título digamos el desarrollo del pensamiento lógico matemático hemos hecho trabajos posterior a nuestra tesis con algunos colegios uno de ellos ha sido el colegio Santa Rosa de Lambayeque otros dos el Iturregui y hay uno que me falta no recuerdo pero en realidad ya teníamos la expectativa de que nosotros íbamos a impulsionar dentro de la del público de profesores de educación primaria y lo logramos en realidad en cuanto a la estructura de la tesis y del libro en nuestro caso ha sido algo que casi casi no ha habido modificación en en el título de los catítulos y también en el nombre del catítulo aparece así en la tesis y en el libro capítulo uno aspectos característicos del proceso docente educativo de la matemática en educación primaria en los dos o sea nuestra tesis fue por capítulos y bueno nosotros sabemos que un libro mayormente está estructurado en capítulos entonces para nosotros no hubo problema en adaptarlo en desarrollar en el en el primer capítulo como ya Edu nos ha compartido es todo lo que nosotros necesitamos para asegurar la existencia del problema desde un análisis histórico lógico desde un diagnóstico de la situación para acreditar la presencia del problema con algunas caracterizaciones para así estar seguros de que en nuestro capítulo uno va todo todo lo necesario para fundamentar la existencia del problema en el segundo capítulo en nuestro caso ha sido un modelo didáctico para diseñar el sistema de contenidos acá contenidos se refiere a conocimientos habilidades y valores en el proceso docente educativo de la matemática en educación primaria este capítulo fue el capítulo medular de la tesis y por ende el capítulo principal digamos de nuestro libro aquí nosotros hemos desarrollado la base teórica para concebir el modelo didáctico y posteriormente diseñar los sistemas de conocimientos habilidades y valores es la base teórica de aquí paso a compartir lo que realmente se hizo en ese tiempo aquí se presenta el modelo didáctico y a partir de este modelo didáctico desarrollamos todo esto esta es la parte teórica que fundamentó nuestro trabajo logramos elaborar el sistema de conocimientos por ciclos y por estructuras matemáticas cuando digo estructuras matemáticas es estructura algebraica de orden y topológica era la parte principal de nuestra tesis sistema de habilidades también por ciclos y por estructuras de la matemática faltaría acá el sistema de valores en realidad nosotros concebimos valores que nos da la ciencia matemática y valores que nos da la convivencia dentro de un ambiente escolar eso con respecto al capítulo 2 que trabajó toda la teoría logrando nuestro objetivo el objetivo de elaborar un modelo didáctico y que permita metodológicamente diseñar el sistema de contenidos ahora en el capítulo 3 el capítulo 3 fue una aplicación de nuestro modelo didáctico una aplicación y se llegó a construir un modelo de ejercitación para el desarrollo del pensamiento lógico basados en estas premisas acá un método tipe que nosotros lo desarrollamos y que logramos vamos a ver acá miren ustedes este es el modelo para la ejercitación y desarrollo quiero decirles que se queda así claro que el segundo capítulo viene a ser el capítulo principal de nuestra tesis donde vamos a plasmar en el libro toda la parte teórica que fundamenta nuestro trabajo en el tercero tenemos un trabajo de aplicación y por último hicimos también algunos cuadros donde se puede visualizar cómo desarrollar las habilidades que el niño de primaria requiere ¿no? en cuanto a las operaciones de adhesión bueno esto es solamente por conversar algo es por grados en el primer grado la visión en el segundo también pero acá era reproducir producir y crear con esto de acá el profesor de primaria o sea ya era miren ustedes nuestro nuestro público ya no solamente era los docentes universitarios que están investigando en la línea de educación sino ya bajamos abrimos nuestro público hacia los educadores de primaria mayormente es eso lo que les quería compartir pero hay otro nivel que yo acabo de encontrar como para decir bueno ¿cuál es la redacción? acá abrí dos veces que dice que el de lado de la izquierda no sé si lo visualiza es parte de la tesis el lado de la derecha ya es parte de nuestro libro claro acá aparece estructuras algebraicas estructuras de orden igual que acá pero en la referencia bibliográfica ya cambia eso es una parte que difiere la tesis de libro no vamos a poner todas y tampoco me van a decir bueno acá hay 62 y cómo aparece acá uno este uno se viene repitiendo y adelante y se usó otra referencia acá no recuerdo que que esto que normas usamos pero caía en 62 también podríamos analizar aquí que mire acá en nuestra tesis las estructuras algebraicas y principalmente las del grupo corresponde a los mecanismos operatorios de la inteligencia aquí afirmamos es otra redacción ya conforme a lo que nosotros expresemos porque nuestra tesis ha sido producto de un trabajo de investigación nosotros aplicamos un cuestionario hicimos un seguimiento también a los estudiantes para para poder llegar a las conclusiones de nuestra tesis y también el libro ya lo tenemos todo pero tampoco podemos ir con la misma redacción esto es lo lo último que les podría decir no sé si tendrían algunas preguntas más allá creo que lo ha dicho Edward que para hacer un libro realmente tendríamos que tener una tesis dentro de los parámetros exigidos por la investigación científica muchas gracias Karen ¿me escuchan? sí perfectamente Karen muy bien hemos llegado al final de esta ponencia como siempre mi reconocimiento doctor Eduardo Alvaste Sánchez y doctor por su brillante exposición por su altruismo al compartir su conocimiento su experiencia académica con sus colegas con los alumnos también presentes y los amigos gracias doctores por hacer posible el presente evento felicitaciones además a los docentes alumnos que han participado el día de hoy notamos que primen ustedes su entusiasmo por la investigación por capacitarse por crecer académicamente gracias estimados participantes por identificarse con su universidad y gracias ingeniero Irving por su apoyo y por no tener un horario establecido para su institución muy buenas noches